Pero te cortamos un minuto, quedate en línea. Estamos en comunicación telefónica con Patricia Burlich, Ministra de Seguridad. Patricia Burlich, buenas tardes. ¿Me escucha? Sí. ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo le va? ¿Qué nos puede decir de esto? ¿Qué conclusión podemos sacar de esto que estamos viendo? Tanta agresión, no se entiende quién contra quién, no se entiende por qué, al menos desde nuestro lugar. Bueno, en primer lugar, un poco lo de siempre, ¿no? Primero la agresión a la prensa. La agresión al consulado de Chile. Tenemos grupos de la CTA, grupos anarquistas, otros que se llaman de Izquierda Unida, hay una bandera de la CETEP, un grupo que se llama FOL. Bueno, esta típica violencia que ayer creo que en el debate se expresó bastante bien cuando un candidato a presidente salió a decir que era una violencia y una rebelión popular. Bueno, hoy están evidentemente intentando acá plantear un poco lo mismo, ¿no? Ayer también yo repudié un tuit que sacó una diputada nacional, Gabriela Cerruti, diciendo que en la Argentina, la Argentina no estaba incendiada como Chile o como Ecuador porque ellos habían ganado las PASO. Es decir, era como una convocatoria a decir si gana Macri hubieran incendiado todo. Creo que estas lógicas de violencia son las que nosotros tenemos que radicar y las que estamos permanentemente trabajando para que no se expandan y no se extiendan, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de atacar a la prensa? Eso es lo que no se entiende, cosa que en general no pasa tan abiertamente. Pero acá fue como un objetivo, ataquemos a la prensa y sin discriminar. Sí, yo creo que el ataque a la prensa es una ideología, la ideología de que la prensa es la que de alguna manera defiende una sociedad en paz y es la que condena cuando hay este tipo de violencias irracionales y entonces ellos lo ven como si fuera una lucha a reivindicar que estén destrozando medio Chile, ¿no? Y les hubiera gustado que acá suceda lo mismo. Entonces, bueno, el ataque a la prensa es atacar para ellos a un símbolo que reproduce la voz del poder. Así piensan ellos, así piensan. Entonces creo que lo primero que hacen es atacar a la prensa, a las fuerzas de seguridad y, bueno, ahí está la Policía Federal cuidando al consulado y está la Policía de la Ciudad que ya de acuerdo a lo que me han comunicado ya estaría deteniendo a las personas que habían agredido a los periodistas. Patricia... Bueno, nosotros nos vamos a mantener siempre en la misma posición de no aceptar la violencia y de llevar frente a la justicia a todos los que están realizando estos actos vandálicos, ¿no? Patricia, soy Pablo Fernández Blanco. La primera consulta es, ¿hay detenidos? Bueno, la primera información que tenemos es que sí, y que habría sido detenida una de las personas que agredió a los periodistas. Pero estas son las primeras informaciones. Ustedes saben que hay que esperar a que esto tenga un parte formal, de parte de las fuerzas que están actuando. La federal está cuidando el consulado y la policía de la ciudad está disfarzando a los manifestantes que están en la puerta del consulado y están en estos actos de violencia. Y la segunda, Patricia, ¿usted cree que hay alguna relación entre estos disturbios y el hecho de que en la Argentina se elige presidente en seis días? Bueno, a mí me parece que acá de golpe han aparecido una cantidad de rebeliones, ha aparecido Diosdado Cabellos diciendo que hay una brisa chavista en el continente, como le dije, Cerruti diciendo que algo así como que si no ganaban ellos estuviera Chile hubiera sido un poroto al lado de lo que hubiera pasado en Argentina, es decir, una reivindicación de la violencia. Y bueno, creo que el hecho de plantear estas cosas a unos pocos días de las elecciones demuestra la falta de respeto por la democracia. Ahí hay grupos que están claramente identificados con el candidato presidente, el señor Fernández, en las banderas del ACT, pero el otro día estuvo Grabois en el acto de presentación que hicieron de políticas sociales y bueno, y también otros candidatos a presidentes, como los de la izquierda, que reivindican abiertamente la violencia como forma de expresión. Ministra, ¿cómo le va? José Costa le habla. Los periodistas dijeron que en un principio cuando arrancó esta movilización había poca presencia policial. ¿A qué se debía esto? ¿No sabían ustedes que iba a haber esta movilización? ¿Qué es lo que puede contar al respecto? Bueno, había presencia policial, pero la policía que estaba en el consulado no podía moverse porque tenía como objetivo cuidar el consulado y si esa policía salía, había riesgo de que el consulado fuese atacado o entraran. Entonces, inmediatamente apareció la policía de la ciudad. Pero bueno, estos son actos que por ahí los organizan de manera repentina y aparecen repentinamente. Pero el consulado tenía fuerza de seguridad. ¿Cuáles son las medidas a tomar en las próximas movilizaciones que haya de aquí hasta las elecciones? Porque probablemente haya otras. Y me parece que con este antecedente se debería tomar algún recaudo, ¿no? Bueno, por supuesto. Por supuesto que si la forma de expresar lo que está sucediendo en Chile es esta, vamos a tomar recaudo, por supuesto. Ministra, ¿qué tal? Buenas tardes. Mariana Arias le habla. ¿Cuál es la posición del gobierno de Mauricio Macri y la relación en este momento si hay comunicación con el presidente Piñera de Chile ante las manifestaciones y el problema que está ocurriendo en ese país? No, no le puedo contestar si el presidente Mauricio Macri ha hablado con Piñera. Eso yo no se lo puedo contestar. No tengo esa información. Bueno, le agradecemos, Patricia Burrich, este tiempo y ojalá podamos no solo solucionar el momento presente de esta manifestación, sino saber los orígenes y los responsables. Por supuesto. Y bueno, hay solidaridad, por supuesto, con el grupo de periodistas que ha sido atacado. Así es. Muchas gracias. Gracias. Bueno, ojalá que podamos saber el origen de esto, porque si no es como... Podemos suponer que hay infiltrados, podemos suponer que son argentinos, podemos suponer que son chilenos, podemos suponer cualquier cosa. Muy duras las declaraciones de Patricia Burrich, no nos tienen que pasar desapercibidas. Insisto.